Música Una vez más, aquí estoy, intentando dar más de lo que soy Yo tengo fe, no sé si en tu Dios, es en la fuerza de mi corazón Y aquí estamos otra vez, sin rumbo, sin dirección Solamente nos impulsa el ritmo del motor Somos hijos y otra gente, somos la misma nación Una niña y maquina de agudir, pues es un papel Música Tal vez existe una razón, para ser parte del resto del montón Pero yo soy un soldado, un soldado de mi propia libertad Y aquí estamos otra vez, sin rumbo, sin dirección Solamente nos impulsa el ritmo del motor Somos hijos y otra gente, somos la misma nación Una niña y maquina de agudir, pues es un papel Somos unión Música Música